¡Listos! La única que creo que se le puede poner al tú por tú en lo físico es Adi Vamos a ver tanto Elaine como Mariana Cómo se le ponen al tú por tú en la precisión Ahí lo está haciendo perfecto Adi También Mariana La que tiene problemas con la llanta Es la mismísima Elaine Aquí está Adilinette Esta es Elaine que se le complica un mundo Subir esa llanta Mientras tanto Adilinette Sigue encestando llantas también ¡No! El león de la aldea está regando el tepache Lo mismo que Mariana Bayón Oye por cierto que Elaine nunca se le ponche una llanta en la calle Porque si no se va a meter en tremendo problema Va a parir Chayote Bueno que llame a la emergencia Al teléfono de emergencias Le cambian la llanta porque ella no creo que lo pueda hacer Ahora vamos a ver si logra encestar la bazooka Ahí está Adi que completa las tres Vamos a ver aquí viene el disparo de Elaine El de Mariana es bueno Adilinette sigue avanzando Va en el salto del tigre Mira nada más va de pie El león de la aldea tiene más llantas que poner Aquí viene el lanzamiento de Elaine ¡Ay no! ¡Santo Claus! ¡Horroroso! Más feo que tú y yo juntos Sin duda alguna aquí viene Adilinette La de PR La de Puerto Rico Mira nada más Tremenda anatomía Tremenda anatomía Mucho músculo que presume lo mismo que León de la aldea Aquí Don Sensual Está regresando Estamos viendo ahora a Mariana Bayón Que vuelve a regar el tepache Y no logra meter esa llanta en posición cuando se puga Esta que ahora viste de rojo Ahora es de las mías De los diablos rojos Pero mucho cuidado Bazooka Porque sobre todo Adilinette Nunca se ha caracterizado por tener buena puntería Y la verdad es que esta precisión es complicadísima Aquí está Mira nada más tu hija Mira nada más tu hija Que se está poniendo de borrar la llanta Muy mal Pero ya está disparando Y ya tiene la primera Adilinette Ahí está el León de la aldea Completando la sección de llantas No bueno Elaine Por favor Por favor Elaine Por favor Ayúdame a ayudarte Ayúdame a ayudarte Aquí viene el León de la aldea Ya empezó a sentir la presión Porque Adilinette Ya tiene dos Dos bolsas de arena Colocadas en posición Así es que necesita darse prisa Este León de la aldea Que empezó jugando suavecito Y ahora ya sintió la presión Venga Ahí está Mariana Bayón Que pone la tercera en posición Bazuca Aquí es Elaine Que la verdad ha tenido muchísimos problemas Viene el León de la aldea Y quien se me hace Bazuca Que Adilinette Era microbucera Y jugaba Rayuel en el maradero